Muy bien, se corrió el gran premio San Isidro, doctor Merchor Ángel Pose, y si uno dice este gran premio, diríamos es sinónimo de Enrique Martín Ferro. Felicitaciones, Quique, por el triunfo del consorte, que la verdad, impecable. Sí, la verdad que inobjetable. Ganó Bárbaro, se dieron las cosas un poco como queríamos con Lautaro, Balmaceda, su jockey, ya habíamos ganado el Chapar así también de punta a punta, pero por supuesto esta era otra carrera, la milla, nos tocó una suelta prácticamente allá por la unidad nacional, largamos muy abiertos, por eso el día del sorteo estaba muy caliente, porque digo, estoy dando demasiada ventaja, pero el caballo estaba a 10 puntos, habíamos trabajado dándole pie como para que el caballo salga de la gatera de esta manera, y bueno, después era regular un poco el tren de carrera y dejarle resto para esos últimos 300 donde aquí en San Isidro te tirotean de todos lados, pero por suerte se aguantó bien, llegó Bárbaro, y por otro lado muy feliz porque el que entró segundo fue Wilander, el caballo de mi hijo Nicolás. A eso iba, el principal resumen es, el año pasado lo ganaste con Nicolás, este año lo ganás con el consorte y encima segundo tu hijo, ahora, insisto, en la carrera es cada uno por su lado. No, por supuesto, siempre que nos enfrentamos estamos a cara de perro, por supuesto, acá no hay ningún tipo de pensar, bueno, uno va a correr adelante, cada uno hace su carrera, de todas maneras sabiendo que Wilander corre siempre de atrás, si tuviésemos los dos caballos punteros, ahí hubiese sido más complicado, pero en este caso Wilander corre de atrás y el mío era la idea, correr de esa manera, por suerte se dio, el caballo se adaptó enseguida a la cancha, cuando hizo el canter preliminar me encantó porque salió el caballo con una actitud, le había dicho a Lautaro y él también, vamos a darle un poquito de pie a ver cómo está, y lo vi bárbaro, y bueno, me entusiasmé más todavía. Hoy parece que por la largada fue 1.600 en diagonal, ¿no? Porque por cómo el corte que tuvo que hacer el caballo rápido, pero fundamentalmente, analizando la carrera, en el codo el caballo galopó, cosa que a veces siempre es beneficioso, ¿no? Para los caballos que son punteros y que puedan llegar con resto al final. Sí, exacto. También, por otro lado, como decíamos con Lautaro, el hecho de salir y mover lleva a los otros competidores, a otros jockey, me parece, a contemplar un poco, y es lo que queríamos, o sea, no hubo ningún otro puntero rabioso, digamos, porque la cancha tampoco estaba para jugarse de entrada, pero bueno, Lautaro estuvo muy hábil, movió, sacó esa ventaja los primeros 150 metros, y después, bueno, lo relajó, el caballo lo contuvo, hasta los últimos 300, donde aparte abrió a mitad de cancha, donde siempre, generalmente, cuando llueve está más firme, y ahí pudo todavía desprenderse y ganar, que no sé bien por cuánto fue. Tres cuerpos. Pero por tres cuerpos, bueno, porque la verdad que lo miraba él y veía justo que atropellaba al de Nico, o sea, que doble alegría, doble felicidad. Viste que los periodistas somos ansiosos. ¿El consorte es solo Pasto, pero eventualmente para pensar en otra cosa, o de no mediar nada raro va directo a Lanchorena? Lo más probable es que vaya directamente a Lanchorena. Hice una sola prueba en el Pasto el año pasado, corrimos una carrera que me corrió mal. Quizás el caballo no estaba como esta hora, pero tenemos por delante el Gran Premio Palermo, pero a esa carrera vamos a ir con Power Up, que hoy lo retiré por la cancha. Es un caballo que estaba con los 10 puntos también, veníamos trabajando para esta carrera, pero me parecía que era arriesgarlo mucho en una pista que seguramente no lo iba a favorecer, es un caballo más liviano, no tanta potencia. Y también es un caballo que corrió muy bien, viene a ganar muy bien en la arena, y bueno, al Gran Premio Palermo el 9 de noviembre iremos con Power Up y con el consorte seguramente vamos a apuntar directamente a Lanchorena. Quique, gracias y felicitaciones. No, al contrario, gracias a ustedes, muy amable. Ahí estaba Enrique Martín Ferro analizando el triunfo del consorte, que no solo analiza la victoria, sino que dice que el consorte va directo a Lanchorena y Power Up al Gran Premio Palermo.